Ahora, la pregunta sería, ¿por qué ella cree que tu marido, Beto, le robó el auto? No, 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 yo la verdad que no lo puedo creer. ¿Con qué bases? ¿En qué se basa? ¿Ella te dijo algo? Y con la base de que siempre quiere hacer conflicto para que Beto y yo estemos mal. Porque siempre sale con algo nuevo. Yo quiero hacer conflicto. Ella quiere la separación. Siempre. Yo quiero hacer conflicto. Sí, siempre. ¿Tu marido? ¿Tu marido? Me robó el auto. Me robó el auto. Y vos le estás defendiendo. Es un delincuente, tu marido. ¿Estás segura de que te robó el auto? ¿Cómo? ¿Por qué estoy tan segura? Porque estás segura de que te robó el auto. ¿Vos viste en acción al hombre robando el auto? Porque siempre anda en algún chanchullo. Y es obvio que me lo robó él. Inventa, inventa. Anda en algún chanchullo. Sí, 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 tiene un desarmadero ahí en el taller mecánico. No, no, no es un desarmadero. ¿Tiene un desarmadero o no tiene un taller mecánico? Es un taller mecánico, no un desarmadero, dice acá. Es un desarmadero, es un desarmadero. Hace diez años que tiene el taller mecánico en el barrio. Hace diez años que lo conocen, todos. Tiene gente que trabaja para él. Sí, siempre tiene algún chico que hace changas, todo. Mirá si se va a ensuciar por algo así. Y a vos, que sos mi hermana. La verdad, Florencia, sin palabra lo tuyo. No, por supuesto. No la vas a perdonar en el caso de que tú no seas. ¿Para qué quiere una hermana que apaña un chorro? No, es el siguiente. Florencia acusa a Lucía de estar casada con un ladrón. De que está casada con Beto, que tiene un taller mecánico, que en realidad es un desarmadero. Y que le robaron el auto. ¿Hace cuánto que te robaron el auto? Hace unos días. O sea que el auto no sabemos nada de él. No, no. Salía de afuera de mi casa y no está. No está el auto. ¿Y quién tengo que pensar que fue? El marido de ella. El marido de ella, Claribel. ¿Antes había pasado algo entre ustedes? ¿Antes había pasado algo entre ustedes, Lu? Sí, siempre está inventando cosas. Por ejemplo, otra cosa que se ha inventado. Un tiempo atrás salgo de casa, salgo de casa. Samos mandados. Tu marido robó mi auto. Me ha escrito cornuda en la pared. Momentos, señores. ¿Fue Lucía quien escribió la palabra cornuda en la pared? Sí, porque siempre está tratando de inventar algo para que Beto y yo terminemos separados. Yuyito. Yo inventar. Bueno. Sí, vos escribiste la pared. Ay, por favor, por favor, no seas ingenua vos. Chicas, chicas, Florencia, Lucía, como dice el Martín Fierro, si las hermanas se pelean, los devoran los de afuera. Ustedes se tienen que amigar y tienen que ser vivas y mirar muy bien a quién tienen al lado, cómo son esos maridos, ¿sí? Pero ustedes se tienen que unir. Seguramente tienen rencores que no son de ahora, son de otras épocas. Entonces se dicen esto, cornuda, acusa al marido, que esto, que lo otro. Ustedes tienen que arreglarse primero entre ustedes. Muy bien, Yuyito, me parece que hay un pasado. Yuyito dice que hay un pasado que no tiene que ver con los maridos, eso ya lo vamos a averiguar, Guido. Chorra, devolvé el auto. Si acá vinieron, claro, si acá vinieron con un problema, que está faltando un auto, que el esposo de Lucía lo robó, devolvélo por lo menos. Es tu oportunidad por lo menos para pedir perdón. Porque si no, de alguna forma u otra, vamos a descubrir que estás encubriendo un chorro. Yo no estoy encubriendo nada, ¿no? Vos sos chorra también. No, no. Pero la chorra a mí me está faltando... O sea, yo soy la chorra. Chorra, escuchá. Chorra, escuchá, porque si no, no entendés lo que te estoy diciendo. Ah, no lo puedo creer. Ah, bueno, me está contando. Ahora me contesta la chorra a mí. Que no te contesten, doctor. Una chorra me está hablando a mí. Al doctor. Porque alguna vez conocí un chorro yo en mi vida. No, jamás. Ah, nunca, no sé lo que es un chorro. No, por favor, es otra cosa. Es otra cosa. Un delincuente hace las cosas correctas. Un chorro es un chorro. Un chorro es un chorro, encima lo descubren. No está bien. Tiene razón. Acá se ha enojado Guido y ha sido muy claro con lo que dijo en el momento. Yo no, mira, la verdad, realmente no sé cómo te vas a manejar con la situación, pero Guido le tituló chorra devolver el auto. Yo no dije nada, lo está diciendo usted, Claribel, ¿eh? Yo no dije nada, ¿eh? No ponga palabras que yo no dije, ¿eh? Usted dijo chorra, devolver el auto. Ahora yo soy mentirosa y ella chorra. Antes me sentía más cómodo. Y sí, por lo visto. Ah, bueno. No lo he visto con el libro la gente sin conocerla. Si usted quiere, yo los mando a vacaciones también. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Sí. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Se van a caer. ¿Dónde firmo? 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 No, 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 Guido. Usted es insustituible. Ya lo sé. Escúcheme, Silvia, ¿te enteraste de lo que estamos viviendo acá? Chorra, devolver el auto, dijo Guido. Sí, por supuesto. Es diferente porque tenemos un ser absolutamente incoherente en el piso que es Guido. Pero bueno, gracias por volver a la línea coherente. Vamos a volver a la coherencia. Porque vos también, Claribel, mencionaste en algunas preguntas la idea de que esto pudiera estar viniendo de antes. Entonces yo abro el curso de milagros en la lección del día de hoy, que es la número cinco, una lección por cada día del año, y dice nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Mañana veremos que estoy disgustado porque veo algo que no está ahí y luego veremos que solo veo el pasado. Entonces, por supuesto que acá debe haber algo en estas hermanas que vivieron en su infancia y que está saltando ahora como punta de iceberg. Ustedes podrían decirme, chica Florencia, Lucía, ¿qué pasó en la infancia? ¿Desde cuándo ustedes sienten envidia o celos o bronca una con otra? Respuesta de Lucía para Flor, de lo que preguntó Silvia. Respuesta, sí, Lu. No, Lu está acá. Mudas. Hay una neurona que se me pasó. Tengo una neurona que no vino hoy, discúlpenme. Hay una neurona que hoy no vino. Lucía es la compañera. Está llegando, está llegando. ¿Denés algo para decirle a Silvia que tenga que ver con los celos, la envidia en el pasado, en la infancia? Sí, exacto. A ver, ella siempre fue muy celosa, ¿no? El tema que desde que estoy con Beto, todo es como que es peor. Ella me hace muchas peleas, inventos y todo eso. Hay una discriminación a tu marido. Yo no le he dado el mecánico momento que le estoy preguntando algo a ella. ¿Por qué? ¿O por qué lo discrimina por ser mecánico? Por ser mecánico, por no tener estudios secundarios. Pero el mecánico no terminó la secundaria. No. Entonces a ella le parece que no está a nivel duro. Ay, cómo yo me hace el momento. ¿No sabe? Te lo disuelvo. Tu marido no sabe ni hablar, querida. Es un inculto. No tiene ni estudios secundarios. Lo ve con... Un segundo. Estoy hablando con la señora. Entendible, querida. Te escucho, Lucía. Aparte que todo el barrio sabe que anda en la noche y anda con la grúa levantando autos. Pero que no dormís, hermana. No dormís. Por favor, esto es un chorro. Pero no dormís. Estás todo el día mirando por la ventana, vos. Acá tiene un carácter tremendo. Florencia, como se puede dar cuenta, si bien le robaron el auto, acá yo lo que tengo que decir es que Lucía trata de hablar y no logra emitir sonido porque Flor la lleva de las narices como quiere. Es tu momento para tratar de explicarme qué pasa. Ella lo trata de me porque es un tipo que no está bien a tu nivel como para compartir con vos. Ella piensa eso. Y le llenó siempre la cabeza a mamá. Mamá se fue enojada. ¿Quién se fue enojada? Mi mamá. ¿Por qué? Porque te metiste con un mecánico. No, no, no. Con un chorro. ¿Por qué me metiste con un mecánico? Es un chorro, tu marido. Por eso se fue. Por todo, tú llenada de cabeza. Se fue enojada. El pasado dice... Mamá no pudo conocer a Beto. Culpa tuya. Mamá no pudo conocer a Beto. A ver, ¿qué tenés que contestar a eso, Flor? Porque acá están diciendo que vos lo has tratado... Siempre metiendo cizaña. ¿Has metido cizaña? Yo cizaña. Yo cizaña. Explícamelo ahora. ¿Yo cizaña? Estamos hablando del pasado. No, porque mamá no lo aceptaba. Mamá no lo aceptaba tampoco. ¿Vos no le llenabas la cabeza a mamá? No, nunca. No, porque todos sabíamos que era un chorro. ¿Eh? Por eso. Mamá tenía esa preocupación. Sí, porque tiene un desarmadero ahí. Y lo hace llamar taller mecánico. ¿Taller mecánico? Por favor. ¡Niudia y macerro! Sí, sí, sí. Vamos a ver la primera prueba. Vamos a ver acá qué tenemos. Señoras y señores, son dos hermanas enfrentadas. Esto viene del pasado. La mamá también estaba ya enojada. Según lo que me explica Florencia, la madre ya estaba enojada con Lucía por unirse con Beto. Pero según Lucía, estaba enojada porque Flor le llenaba la cabeza. Esto se está complicando. En este caso, antes de demostrar la prueba, acá vino. Lucía, Lucía, mira. Esto es lo único que me quedó el auto. Tu marido me robó el auto. ¿Qué? Sí, tu marido me robó el auto. ¿Vos te estás escuchando? Sí, que me estoy escuchando. Yo no puedo creer, yo estoy muy angustiada. ¿De qué hablar? ¿Por qué te volviste loca, Florencia? Yo no puedo creer que mi auto no está, ¿entendés? La patente. Tu marido me robó el auto. Sí, mi marido me cariño. Tu marido me robó el auto. No, vos estás loca. ¿Qué te pasa? Me lo robó. La patente es lo único que le quedó en la mano a Florencia. La patente. Viste, Guido, ¿qué tendrías vos que decir como abogado a esto? Por ejemplo, le queda la patente en la mano nada más. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Por lo menos tiene algo, ¿no? Hay gente que se queda sin nada. Se lleva todo. Sí. Una patente, en definitiva, en el mercado negro se puede cotizar a bastante dinero. Quizás una parte de un auto se pueda recuperar. ¿O no? Claribel. Estoy, no sé, Guido, no sé. No sé. Me quedo en la tinta. Ahora no me atrevo a hablar porque como antes soy la mentirosa, ella era la chorra y yo pasé a ser la mentirosa y antes estabas mejor, tengo cuidado ahora lo que te digo. Para mí eso es lo mejor del mundo, siempre lo digo. Ese se da vuelta con una media. Y estás muy bonita. Ah, muchas gracias, Guido. Más linda que ayer. Pero gracias, Guido. Mira, voy a presentar a Yamila. Yamila me acompaña hoy. Yamila siempre es una opinión importante. Antes de decirnos cuál es el hashtag, yo quiero la opinión de Yamila. Yamila, dos hermanas enfrentadas. Sí, claro. ¿Y cómo estás? La verdad que me parece que tienen un problema anterior, claramente. Alguna situación en la casa familiar, no resuelta. Me parece que viene por ahí y bueno, vamos a ver qué te pasa. Y no será que, te pregunto, se tiro esta punta porque yo voy pensando cosas. ¿No será que a Flor le gusta a Beto y Beto se quedó con Lucía? Claro, lo que pasa es que como no lo conocemos a Beto, todavía no está por ahí. Pero puede ser, puede ser. Eso te iba a decir. Puede pasar. Que haya una cuestión de celos, de amor. Sí, puede pasar. Las dos enamoradas del mismo hombre, ¿puede ser? No sé. ¿Será eso? ¿Qué está hablando? No, yo estoy enamorada de Beto nada más. ¿Qué está diciendo la señora? ¿Cómo? Dos enamoradas del mismo... ¿Usted me está cargando? No, 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 digo, por lo que dice la conductora, que puede ser una de las opciones. Igualmente los invitamos a los oyentes, en realidad a los televidentes, a que justamente opinen a través de Twitter. ¿Te parece? ¿Cómo es nuestro Twitter hoy, Yamila? Bueno, con el hashtag, maridochorizosdp. Disculpen, no fue Rolo, no fue yo. No, no, Yamila, yo le pido, por favor, no desestime el nombre que usted ha puesto. No, no, bueno, lo hicimos en conjunto igual, sí, maridochorizosdp. Me gusta el título, SDP. El hashtag es maridochorizos. Me encantan las ideas que trae ayornadoras al programa Yamila. Maridochorizos, lo ha convencido, seguramente lo que a Rolo se le ocurrió fue marido ladrón y ella fue más al fondo, maridochorizos. Bueno, es muy interesante, hashtag maridochorizos. Bueno, tenemos algo para ya leer, que me digan, tenemos a alguien que haya escrito, pero tenemos una camarita. Y te digo algo, Guido, Yuyito y Silvia. Cámara de seguridad. Ah, no se salva nadie acá. Cámara de seguridad. Voy a la pantalla, cámara de seguridad y vamos a ver qué tenemos. Este es el auto que se robaron. Este es Beto, pregunto, muchachas. Flor, ¿este es Beto? Ese, está mirando a mi auto. Corrido. Este es tu auto, Flor, y ese muchacho era Beto. Está mirando a mi auto. ¿Pero era Beto ese? Sí, es Beto. Es tu marido. Sí, sí, era Beto. Se da cuenta que yo tengo razón. Tu marido es un chorro. Tu marido es un chorro. Tu marido es un chorro. ¿Qué hacía tocando las gomas del auto? Claro. Él siempre se está fijando esas cosas en el barrio, y más en tu auto. No seas mentirosa ahora, dale. Porque ella ha llevado a arreglar el auto a lo de Beto. Sí, sí. Beto le ha salvado. Porque alguien me comentó que en un momento el auto creo que ya se olvida de ponerle agua al auto. Exacto, sí. Y le quemó el motor. Puede ser, le quemó el motor. Y entonces lo llevó a lo de Beto. Sí, aparte siempre es costumbre de pasar. Sí, pero qué raro que lo esté mirando así, querida, en la calle, cuando yo ni siquiera le dije que lo mire. Pero todo lo que pasa en el barrio es culpa de Beto para vos. No, 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 no. Como todo lo que pasa en el barrio. Estás ciega, estás ciega. Y no despertás, querida. No estoy ciega, pero no hizo nada. Te vas a despertar y vas a ver el golpe que te vas a dar vos, ¿eh? Bien que cuando te lo arregló aquella vez estabas contenta, ¿no? Hay mecánico, hay mecánico. Sí, pero no, voy de vuelta. Voy de vuelta. Voy de vuelta. Estaba mirando. Te calentaste cuando yo me puse de novia con él. Él lo estaba mirando, el auto. Mirá, mirá, ahí tenés la evidencia. ¿Viste? Y corre. ¿Por qué? ¿Por qué corre? Toca el neumático y corre, Guido. No, claramente está analizando la jugada que va a hacer a futuro. Es típica inteligencia previa antes de hacer el hecho delictivo. Inteligencia previa. Todos sabemos que se hace eso. Tal cual. Nadie hace algo al azar. Oh, todos hicimos algo malo en la vida. Guido, tocó el neumático. Para medirlo. ¿Y qué sabría? ¿Que había una cámara que salió corriendo? No, que quizás alguien lo estaba justo viendo y digo, obvio, salí de la escena. Rápido. No, yo creo que con esto del auto y todo se está yendo de foco la cosa. Creo que Florencia está claramente muy atraída por Beto y está buscando esto del auto. No, 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 yo no estoy atraída por Beto. Señora, está equivocada usted. Pero yo te cuento lo que a mí me parece sintiendo de afuera. Ninguna atraída por Beto, al contrario. Están buscando la oportunidad de ir a aclarar a solas con Beto. Algo, bueno, hablamos del auto. Me parece, es la impresión que me da Flor, no te enoques conmigo. Él, claro, y es lo que a mí me parece. Pero a mí me parece correcto que vos digas lo que te parece. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Silvia, volvemos a la fuente. Yo elijo creer, y eso es importante, que sepan que podemos elegir creer en algo. Yo elijo creer que Beto realmente estaba interesado en un auto que él trabajó. Me parece que eso es vocación y que un buen mecánico hace eso y que un buen profesional hace un seguimiento del paciente. Así que, si él atendió a ese auto, es muy probable que cuando va caminando por la calle, mira y ve. Yo no sé qué detectó, pero sí confío, Claribel, en nuestra producción. Y espero que el señor se presente, esté aquí, para poder preguntarle. No podemos hacer suposiciones. Estamos rompiendo un acuerdo tolteca. No haga suposiciones. Sí, señora, sí, señora. Quiero saber si asistió al casamiento Florencia de Beto y Lucía. No. No asistió. Es que lo que pasa es que fue así. Ella llevó el auto de ella cuando no estábamos junto a nosotros. Cuando nos pusimos de novio. Ay, ya llevó el auto a arreglar antes de que hace 10 años. Exacto, porque no hace 10 años, que es el mecánico del barrio. O sea, ella conoce a Beto hace 10 años. Sí, porque es el mecánico del barrio. El chorro del barrio debe ser, querida. ¿Eh? Y bueno. Eso es increíble, eso es increíble. El hombre está. El chorro del barrio. El hombre está. No despertás. El hombre está.